Y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar. Y la chona se mueve, a remontar que le toque, ella baila de todo, nunca viene a su trote. Y la chona se mueve, a remontar que le toque, ella baila de todo, nunca viene a su trote. Y la chona se mueve, a remontar que le toque, ella baila de todo, nunca viene a su trote. Yola, Yola, Yola. Contaré la historia de una famosa asesora, todos la conocen con el apodo de Yola. Que todos la conocen con el apodo de Yola. Y la chona se mueve, a remontar que le toque, ella baila de todo, nunca viene a su trote. Yola, 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 Yola. Yola, 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 Yola. Yola, Yola, Yola. Yola, Yola, Yola. Yola, Yola, Yola.